¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 Horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como arroba sinar noticias. Soy José David Pérez, vamos de inmediato con nuestros titulares. Científica costarricense lideró el hallazgo de una alteración genética que permitirá un mejor diagnóstico a niños con leucemia. Gobierno ha recibido más de 20 propuestas económicas para enfrentar la crisis fiscal. Más de 500 empresas de todo el país buscan generar negocios y exportaciones en una feria virtual que agrupa a compradores de más de 45 países. Presidente estadounidense revirtió su decisión de dar por terminadas las negociaciones con los demócratas para un nuevo plan de estímulo de la economía. El ministro de Turismo anunció que el país abrirá las fronteras a Centroamérica y Panamá y además ampliarán hasta las 10 de la noche el horario de visitación a las playas. A partir de este 15 de octubre habrá una reapertura de vuelos hacia Centroamérica con el fin de reactivar la economía y generar empleos, indicó el ministro de Turismo Gustavo Segura. El jerarca manifestó que la idea es que los 145 mil centroamericanos que nos visitaron en el 2019 regresen pronto al país, acatando los protocolos de salud como la presentación de un comprobante de seguro internacional que cubra la estadía por una posible cuarentena o gastos médicos. Anunciamos hoy la apertura de la frontera aérea para los siguientes países, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá a partir del próximo jueves 15 de octubre. Por supuesto, con el cumplimiento de los requisitos que constantemente hemos señalado, primero, completar el formulario pase de salud digital antes de abordar el vuelo, adjuntar un resultado negativo de la prueba PCR cuya muestra debe ser tomada 72 horas antes de abordar el vuelo. Asimismo, recalcó que se amplía el horario de visitación en las playas y agregó que las municipalidades podrán cerrarlas antes de lo permitido en caso de ser necesario. Entre semana, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y los sábados y domingos desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, en absoluta concordancia con los horarios de restricción vehicular. Brevemente me refiero. Un agradecimiento a los gobiernos locales y a las municipalidades porque con ellos también hemos dialogado y hemos coordinado esta toma de decisiones. El turismo de sol y playa es una piedra angular de nuestra industria turística. Costa Rica tiene 1.230 kilómetros de costas y unas 600 playas. Y las actividades asociadas al turismo de sol y playa son de las favoritas por el turista nacional y por supuesto es parte de la oferta turística tan variada de Costa Rica para el turismo internacional. Para evitar un contagio masivo de la COVID-19, la Federación de Cámaras del Caribe, las Cámaras de Turismo de Quepos, Guanacaste, Punta Arenas, Osa, Puerto Jiménez y Golfito se comprometieron a velar por el distanciamiento social de los turistas y la aplicación de todas las medidas sanitarias. Una científica costarricense lideró el hallazgo de una alteración genética que permitirá un mejor diagnóstico a niños con leucemia. Melissa Granados es una microbióloga de la Universidad de Costa Rica que con el apoyo de otras seis investigadoras del Hospital Nacional de Niños identificó en Costa Rica la existencia de una alteración genética que aumenta las probabilidades de que los niños que padecieron leucemia linfocítica aguda B en un futuro recaigan por la enfermedad. Expertos señalan que el propósito es hacer todo lo posible para evitar que el paciente regrese. Aproximadamente nosotros diagnosticamos 50 pacientes por año en nuestro país, entonces sí es un cáncer, digamos, de bastante incidencia a nivel costarricense. Nosotros lo que investigamos en esta leucemia específicamente fue una alteración genética en el gen ICAZF1 y lo que queríamos ver era si estaba asociado con un mal pronóstico en nuestros pacientes. Ya este gen había sido reportado a nivel internacional, sin embargo depende de cada esquema de tratamiento en específico si es asociado con un mal pronóstico o no. Granados explica que conocer la existencia de la anomalía permite que el ICAZF1 sea usado como un factor pronóstico de posible recaída. En otras palabras, si un médico observa que su paciente presenta la alteración puede clasificarlo de mejor manera y efectuar abordajes terapéuticos más agresivos. Lamentablemente una recaída es de muy mal pronóstico. Eso significa que el paciente va a ser más difícil regresarlo a su estado sano. Entonces, si logramos desde el momento del diagnóstico, en el momento del paciente cae enfermo por primera vez, saber que es un paciente que ocupa un tratamiento más fuerte, disminuimos esa cantidad de pacientes que al fin y al cabo recaen a los años. La investigación, que tuvo una duración de 42 meses de trabajo continuo, quedó plasmada en una prestigiosa revista reconocida en el mundo por abordar temas relacionados con la encolegía médica pediátrica. El gobierno ha recibido más de 20 propuestas económicas por parte de los distintos sectores con los cuales se estableció un diálogo a fin de buscar alternativas a la propuesta inicial para enfrentar la crisis fiscal. Desde que inició el proceso de diálogo con los distintos sectores, el gobierno ha recibido 20 propuestas con el fin de buscar alternativas para salir de la crisis económica. Luego de que el presidente Carlos Alvarado anunció que retiraba la propuesta de negociación inicial con el Fondo Monetario Internacional, Presidencia ha mantenido conversaciones con el Consejo de Mujeres, el Consejo Nacional de Cooperativas, los presidentes de los supremos poderes y los rectores de las universidades públicas. La reunión más reciente se realizó esta mañana de jueves con el Consejo de Promoción de la Competitividad, que inició a las 9 de la mañana en Casa Presidencial. Durante esta semana hemos estado en una fase preparatoria para atender la invitación que el presidente de la República hizo a un gran diálogo multisectorial. Hemos estado recibiendo notas de distintas organizaciones que no solo han dado su respaldo a este diálogo, sino que también nos han acercado propuestas. Igualmente, se han sostenido una serie de reuniones bilaterales, pero preparatorias para ese gran diálogo que buscamos que genere grandes acuerdos. Igualmente, se ha hecho un acercamiento con la representación de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que ha llamado a la articulación de un foro multisectorial. Además, el Poder Ejecutivo anunció que distintos jerarcas han tenido conversaciones con líderes de regiones como la Región Brunca, Huétar Norte y el Pacífico Central. En el caso de la Región Norte, el ministro de Agricultura informó que sostendrá diálogo con los sectores para iniciar una mesa de negociación con las demandas. Deseamos comunicar a la ciudadanía costarricense que hoy nos encontramos en negociaciones con los líderes del movimiento de la zona norte que han mantenido bloqueadas las carreteras. En este movimiento se encuentran ganaderos de leche, de carne, de productores de tubérculos y múltiples otros productos de la zona. Estamos avanzando, hemos logrado la intermitencia en la apertura de los bloqueos y esperamos el levantamiento en las próximas horas y abrir el espacio y el diálogo para que Costa Rica siga avanzando y podamos salir de esta incertidumbre. Por otro lado, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado aseguró que se unió al llamado de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular para la construcción de una propuesta multisectorial en la parte económica. En esta sesión también hubo participación del sector solidarista, cooperativista, sindicalista, sector profesional y comunal. Ayer recibimos una invitación de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular para unirnos junto con el sector cooperativo, asociaciones solidaristas y sindicatos unidos bajo Rerum, Nuvarum y la SEC y UPA Nacional para empezar un diálogo nacional y trabajar de al mismo tiempo sobre una agenda nacional. También queremos hacer un llamado a todos los manifestantes a levantar los bloqueos y unirse a sectores con representatividad social democrática con motivo de generar un diálogo nacional que reactive la economía y genere empleo. No podemos seguir con estos bloqueos que generan más desempleo del ya existente y que sigan afectando la producción ya golpeada nacional. El gobierno anunció que las reuniones bilaterales que se han desarrollado hasta el momento son en aras de tener una fase preparatoria para iniciar un diálogo multisectorial en los próximos días. El ministro de Seguridad Pública informó que a los cinco detenidos en Limón por bloquear las vías se les impuso medidas cautelares. Los cinco detenidos que se encontraban obstruyendo la vía en Limón les impusieron medidas cautelares de no participar en bloqueos y manifestaciones públicas, según dijo el ministro de Seguridad Pública. En total, los operativos en la provincia caribeña dejó un saldo de 13 limonenses detenidos, agregó Soto. Con respecto a la quema de una microbus en la Irma de Avangares, los policías también detuvieron a seis personas de apellidos Vega, Villarreal, Salazar, Segura y Sala, según dijo. La policía, la fuerza pública, está de pie, sigue trabajando por mantener la paz, la karma, la tranquilidad y seguiremos haciendo nuestro trabajo de la mejor forma posible por el bien de todos los costarricenses. De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad Pública, esta mañana fueron habilitadas la Ruta 27, la 32, la Interamericana Norte y Sur y la Costanera, indicó el Subdirector General de la Fuerza Pública. Nuestros equipos de trabajo están localizados en esas zonas con el propósito de garantizar el libre tránsito, tanto en un sentido como en otro. A lo largo del país también estamos desarrollando distintas acciones para prevenir otras manifestaciones de violencia que se están dando en otras rutas importantes del país. Este jueves se reportaron bloqueos a la altura de la Angostura de Punta Arenas. Además, el paso en Loma Verde, en Pérez Celedón, sobre la carretera interamericana, continúa cerrado. También se reportaron cierres de carreteras en Palmar Norte y Ciudad Neili, en la zona sur. En Alajuela estuvieron bloqueadas las vías de Tacares y Sarchí, en la Bernardo Soto y el Punta Arenas, en la Angostura. En la frontera de Paso Canoa se mantienen sin poder ingresar al país los camiones de carga pesada porque continúa cerrada. Datos del Ministerio de Seguridad Pública muestran que se contabilizan unos 32 puntos cerrados ubicados en la provincia de Limón, Punta Arenas, en Pérez Celedón, Alajuela, San Carlos, la zona norte del país y también en Talamanca. El desempleo en el país continúa al alza, según lo refleja la encuesta continua de empleo divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. De acuerdo con la medición, la tasa de desempleo para el trimestre junio, julio y agosto de este 2020 aumentó en 11,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior. La tasa de desempleo nacional para este trimestre fue de 23,2%. En números absolutos esto significa que 544 mil personas están desempleadas, 264 mil más en comparación con el mismo trimestre del 2019. Estas personas buscaron activamente un empleo y no encontraron o bien no buscaron porque se esperaba el reinicio de operaciones o la respuesta a gestiones ya realizadas. Las mujeres presentan una mayor tasa de desempleo con 29,1% y los hombres 19,3%. De acuerdo con el INEC, estas cifras reflejan la afectación en el mercado laboral de las medidas de confinamiento y restricción al movimiento de la población tomadas en el país con el fin de contener la pandemia del COVID-19. Los tres pacientes internados por consumir alcohol adulterado con metanol continúan delicados de salud en el Hospital San Juan de Dios. En el Ministerio de Salud insisten a la población no consumir bebidas que estén bajo alerta sanitaria. El Hospital San Juan de Dios confirmó este jueves que los tres pacientes internados por el consumo de alcohol alterado con metanol están delicados. El centro hospitalario detalló que dos de ellos reportan lesiones cerebrales importantes asociados al consumo de esta sustancia. Además, también se informó que el hijo de la mujer que escapó del Hospital San Juan de Dios después de recibir una cesárea se encuentra estable en el Hospital Nacional de Niños. Sin embargo, además de dar positivo por metanol, el menor también dio positivo por cocaína. Ante esta situación, la Fiscalía de Atillo ya realiza una fase de recolección y análisis de pruebas. Aunque esta situación del metanol no es nueva para el país desde el 2019, no se informaban sobre muertes de este tipo. Por esta razón, el Ministerio de Salud advierte a la población que la alerta sanitaria sobre ciertas bebidas se mantiene. La alerta sanitaria se mantiene y se mantendrá vigente hasta tanto se termine la investigación y se pueda garantizar la seguridad de toda la población. Es más, si se encuentran otras bebidas alcohólicas con metanol, las mismas también van a ser añadidas a esta alerta sanitaria. Es importante señalar que desde que se identificaron los primeros reportes de intoxicaciones por metanol, el Ministerio de Salud ha venido realizando operativos y toma de muestras en almacenes fiscales, en distribuidoras, en puntos finales de venta que comercializan ese tipo de bebidas alcohólicas. En la entidad señalan que los operativos se seguirán dando en diferentes partes del país para identificar si existen nuevas marcas adulteradas. Además, recuerdan cuáles son las señales de las cuales una persona debe estar alerta en caso de intoxicación por metanol. Cabe recordar que los síntomas de una intoxicación con metanol son dolor abdominal agudo, dolor agudo de cabeza, falta de coordinación y movimiento del cuerpo. Pueden además presentarse problemas visuales que en algunos casos llevan a la ceguera y por supuesto lamentablemente también a la muerte. Ante la presencia de estos síntomas, no lo olvide, acuda inmediatamente a su médico y si los síntomas relacionan al consumo de bebidas alcohólicas, aporte toda la información que pueda ya que esto puede salvar muchas vidas. A la fecha, los licores que se mantienen en alerta sanitaria son Guaro Chonete, Guaro Cuerazo, Guaro Sacheto, Guaro Gran Apache, Ardiente Estrella Roja, Guaro Montano, Aguardiente Barón Rojo, Aguardiente Timbuca y Aguardiente Molotov. Un proyecto de ley permitirá ampliar el monto de los microcréditos que quedaron excluidos con la ley de usura. Según el diputado proponente Carlos Avendaño, esto permitiría a las familias emprendedoras contar con opciones de financiamiento. El proyecto de ley de combate a la exclusión financiera sugiere aumentar a 2.5 veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, es decir, que pasaría de 675.300 a 1.125.500 los montos de los microcréditos. Además, eliminaría la restricción que excluye a las tarjetas de crédito de los microcréditos. Según el diputado proponente Carlos Avendaño, esto permitiría a las familias emprendedoras contar con opciones de financiamiento. Este proyecto pretende subsanar la gran exclusión financiera que hubo cuando se fijó una tasa a tope. Alrededor de 80.000 tarjetavientes se les ha cancelado su tarjeta, por tanto, su crédito que contaban con él. Y se pretende subir de 675.000 colones a 1.125.000 colones. Por otro lado, Avendaño aseguró que este proyecto ayudaría a combatir la exclusión financiera que ha generado la denominada ley de usura, así como los efectos económicos de la pandemia. También se pretende facultar la tarjeta de crédito para poder accesar a ese recurso en una forma expedita. En este momento de la situación difícil que estamos viviendo, ese microcrédito es importante para muchos propietarios de negocios pequeños, de microempresas, con ese recurso de microcrédito pueden accesar a mercadería y así poder ir adelante en este momento de situación difícil. El proyecto de ley entró a la corriente legislativa este 6 de octubre. En nuestra sección de animales en libertad de este viernes le presentamos a la anguila lobo. Esta extraña especie tiene fuertes mandíbulas y se emparejan para toda la vida. Les presentamos a la anguila lobo, una depredadora experta cuyo largo es de hasta 2 metros. Los erizos de mar están entre sus principales presas, lo que le ocasiona desgaste en sus dientes. Nat Geo captó en este video a una pareja que están a punto de tener un hijo. La hembra puede poner hasta 10.000 huevos. Ambos padres buscan mantener a salvo a sus huevos. En la pareja, uno de los padres sale a cazar mientras el otro cuida a sus pequeños. Según los expertos, las anguilas lobos se aparean de por vida y solo dejan su guarida cuando son expulsadas por anguilas más grandes. Hacemos una pausa en 24 Horas en Noticias. Ya regresamos con más información. Presidente estadounidense revirtió su decisión de dar por terminadas las negociaciones con los demócratas para un nuevo plan de estímulo de la economía. Somos más de 4.000 personas trabajando por usted. Este año, hemos otorgado créditos por más de 117.000 millones de corones en 3.900 operaciones para personas y pymes. Hemos realizado arreglos de pago por más de 395.000 millones de corones llevando tranquilidad a más de 12.490 clientes. Somos gente como usted y estamos a su servicio. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costaricanoticiasregional.com No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Continuamos con más información. Más de 500 empresas de todo el país buscan generar negocios y exportaciones en una feria virtual que agrupa a compradores de más de 45 países. Esta semana, al igual que todos los años de inicio, la Rueda de Negocios BTM, un evento que reúne a más de 500 exportadores costarricenses que sostendrán reuniones uno a uno con más de 300 compradores de 45 países, con el objetivo de generar negocios y exportaciones. Sin embargo, debido a la situación de la pandemia, sus organizadores se vieron obligados a realizarla por primera vez 100% virtual. Según Pedro Beirut, gerente general de Procomer, a pesar de la situación que vive el mundo por COVID-19, Costa Rica ha demostrado ser un país ágil, capaz de enfrentar obstáculos y adaptarse. Es importantísimo para Costa Rica mantener nuestro posicionamiento internacional respecto a nuestra capacidad de exportación, mostrar la resiliencia de nuestras empresas exportadoras, mostrar que Costa Rica es un país en el cual se puede confiar a pesar de la pandemia y mostrar también que en Costa Rica hay continuidad de los negocios. Esto es fundamental para los compradores internacionales, dar un mensaje de confianza, de seguridad, de continuidad de los negocios y de capacidad de proveer productos de calidad. Una BTM es una oportunidad para el exportador costarricense de ofrecer sus productos a muchos compradores internacionales alrededor del mundo, en este caso 45 países, desde su casa, desde su empresa, desde su finca, desde su planta. Genera pues un ahorro en costos, obviamente, porque no tiene que ir a visitar estos clientes alrededor del mundo. Genera economías de escala, porque en un espacio de reducido tiempo puede reunirse de manera virtual, esta vez con compradores internacionales. Y muy importante, genera la posibilidad de ampliar ventas. Pero, ¿qué beneficios tiene para el país este tipo de eventos? Tengo una alta admiración por el pueblo de Costa Rica, porque yo creo que siendo un país pequeño, explota muy bien sus recursos. Y esta rueda de negocios es un ejemplo de ello, porque Chile es un mercado pequeño, insignificante, pero aún así insiste en esto, lo otro, y quiere emprenderlo. Entonces, eso me gusta mucho. Nosotros tenemos que aprender mucho del pueblo de Costa Rica. Esta semana, las reuniones de negocios se han enfocado en el sector agrícola de Costa Rica. La siguiente será el turno de la industria alimentaria, mientras que la semana del 19 al 23 culmina la BTM con la industria especializada. Las operadoras de pensiones iniciaron la recepción de solicitudes de los jubilados interesados en recibir el Fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias antes del 1 de enero del 2021. Esta semana, las operadoras de pensiones complementarias iniciaron la recepción de solicitudes de los jubilados que adquirieron el derecho a un retiro acelerado de su fondo en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias en virtud de la Ley 9906 que fue firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, según dijo el director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, ACOP. Ante esta situación sanitaria que vive el país por la COVID-19, el Ejecutivo recalcó que recibe en las solicitudes solamente de manera virtual. Según en la cual, se podrán retirar de manera acelerada los fondos que se tienen en el Régimen Obligatorio por aquellas personas que están pensionadas en 30 meses o en 27 meses con adelantos cada 9 meses de un 25%. También le informamos a los costarricenses que las operadoras de pensiones no están haciendo llamadas telefónicas para pedir datos confidenciales a las personas y que los canales que están habilitados para poder hacer las solicitudes son las páginas web que tiene cada una de las operadoras. Tampoco se están tramitando dichas solicitudes en la caja costarricense del Seguro Social. Ugalde dijo que las personas que tienen derecho a retirar este rubro, según la ley, son aquellos pensionados que no hayan retirado la totalidad del fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Asimismo, quienes hayan adquirido el derecho de jubilarse por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social o el Régimen Sustituto que corresponda antes del 1 de enero del próximo año. Por otra parte, los afiliados a este régimen que hayan adquirido el derecho a la pensión antes del 1 de enero de 2021 pueden solicitar el pago de una mensualidad durante 30 meses antes de agotar el saldo acumulado del ROP o bien pedir un retiro acelerado de los recursos acumulados. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley que procura otorgar recursos adicionales a las pensiones de unos 3.500 adultos mayores quienes viven en condición vulnerable. Con esta iniciativa los legisladores pretenden reforzar el régimen no contributivo de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social y beneficiar a los adultos mayores en extrema pobreza. Los recursos para financiar estas pensiones se obtienen de lo recaudado anualmente del impuesto del valor agregado a la canasta básica según dijo el diputado de restauración nacional. Este proyecto lo que pretende es que lo que sea recaudado por concepto del IVA en la canasta básica sea enviado para fortalecer las pensiones del régimen no contributivo o sea las pensiones de las personas de escasos recursos. El impuesto a la canasta básica nunca debió haber sido ya que la canasta básica lo que pretende es proteger la alimentación de las personas de menos recursos y lo mejor que se puede hacer en este momento es enviar esos recursos a fortalecer 3.500 personas pensiones del régimen no contributivo. El presidente de El Salvador Nayib Bukele prometió beneficios a miembros de las pandillas en El Salvador a cambio de que éstas redujeran los homicidios así lo reveló una investigación del periódico El Faro de ese país Costa Rica Noticias conversó con el director de ese medio de comunicación sobre cómo se efectuó dicho trabajo periodístico que generó la incomodidad y el señalamiento del mandatario El periódico El Faro en El Salvador reveló a inicios de septiembre una negociación secreta entre el presidente Nayib Bukele y las maras en ese país según el medio el mandatario salvadoreño prometió beneficios carcelarios y reformas legales para los pandilleros a cambio de que se redujera la comisión de homicidios y se la apoyara en las elecciones municipales y legislativas en febrero del 2021 Dicho trabajo periodístico generó el enojo la crítica y prácticamente la declaración de una guerra de Bukele y al Faro Costa Rica Noticias conversó con el director del periódico José Luis Sanz que desvelemos esto le duele no solo porque contradecimos su narrativa y eso es algo que a este presidente como tú dices tan mediático le duele y le incomoda sino que además toca esa fibra sensible muy sensible en la sociedad salvadoreña y hace que cierta ciudadanía que se sentía reconfortada en esa idea de presidente duro de presidente agresivo incluso en El Salvador violar los derechos humanos de los presos genera cierto tristemente cierto rédito político claro la que la población descubra o sepa que en realidad hay una doble cara le afecta políticamente Según Sanz los miembros de las maras en El Salvador están muy limitados legalmente por ejemplo no pueden acceder a programas de reinserción en la sociedad o bien no pueden tener beneficios por un buen comportamiento a las pandillas los líderes pandilleros en las cárceles pequeños beneficios pequeñas mejoras son sustancialmente importantes y además sobre la mesa según los documentos a los que tuvimos acceso y que publicamos estaba la promesa de que después de febrero de 2021 cuando va a haber elecciones municipiales y legislativas si el actual gobierno consigue un control legislativo había promesas de reformas Para esta revelación el faro obtuvo documentos oficiales del propio poder ejecutivo en El Salvador donde quedaban constatadas las reuniones y visitas a los pandilleros en las cárceles José Luis Sanz comentó que las pandillas en El Salvador han llevado a cabo un diálogo permanente con sucesivos gobiernos por casi una década En el 2012 también El Faro había revelado como el expresidente Mauricio Funes consolidó un proceso de negociación inicialmente en secreto en el que concedió ciertos beneficios carcelarios a los pandilleros Puede ver la entrevista completa al director de El Faro ingresando a www.costaricamedios.cr Iniciamos con información en el plano internacional El huracán Delta recuperó fuerza la madrugada del jueves al pasar a categoría 2 mientras se acerca a Estados Unidos tras cruzar la península de Yucatán en el este de México Delta se fortalece rumbo a Estados Unidos El huracán alcanzó el jueves la categoría 2 en la escala Zafir-Simpson cuyo mayor valor es 5 tras haber cruzado la península de Yucatán al sureste de México Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el meteoro se desplazaba sobre el Golfo de México con vientos de 150 kilómetros por hora Los primeros efectos del ciclón sobre Estados Unidos podrían sentirse el viernes además de que hay probabilidades de que se produzcan tornados en zonas de Luisiana Misisipi y Alabama Delta que llegó a ser categoría 4 tocó tierra como huracán 2 la mañana del miércoles en Puerto Morelos vecina de Cancún y regresó por la tarde al mar debilitado a uno a su paso por el norte del estado mexicano de Quintana Roo dejó lluvias calles inundadas cortes de energía postes y árboles caídos pero afortunadamente no se registran víctimas nos tuvo consideración el huracán aunque no dejó fallecidos Delta supuso un nuevo golpe a la economía de Cancún que ha visto caer de manera dramática la llegada de visitantes a raíz de la pandemia de COVID-19 unos 41 mil turistas fueron evacuados a refugios desde sus hoteles en Cancún Puerto Morelos e Isla Mujeres en Cancún mayor destino turístico de México fueron habilitados más de 160 albergues huyendo de la cuarentena y la crisis económica en su país una notoria cantidad de argentinos arribó este invierno al exclusivo balneario uruguayo de Punta del Este pero muy poco solicitan residencia legal en Uruguay Punta del Este suele ser invadido cada verano por argentinos que disfrutan de las playas del exclusivo balneario de la costa uruguaya pero este año muchos se han instalado en pleno invierno huyendo de la cuarentena y la crisis económica en su país quienes viven desde hace tiempo en el balneario notaron el interés de sus compatriotas y tanta gente que me preguntaba todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo ¿cómo es la residencia? ¿y qué colegio? pensando en la posibilidad de venirse acá dije bueno juntémonos y armé un grupo y empezaron a hacer cada vez más cada vez más con más las inmobiliarias también observaron un cambio en la demanda o sea hay una nueva demanda en el mercado que es el alquiler anual y esto es algo que prácticamente no existía en Punta del Este y es una demanda que viene muy muy fuerte porque son en su mayoría argentinos que quieren vivir aquí pero que antes de hacer una inversión que siempre estamos hablando de inversiones importantes de 500 mil dólares para arriba van a alquilan los argentinos llegan en busca de la libertad que proporciona la ausencia de cuarentena obligatoria en Uruguay bajos números de contagios de COVID-19 y una mejor situación económica pero sus propios compatriotas les advierten que no todos son ventajas el costo de vida es más alto y el trabajo no sobra el país de 3.400.000 habitantes llegó a tener este año 200.000 personas en seguro de desempleo por efecto de la pandemia hay que tener conciencia de que es un país caro y de que necesitas algún tipo de proyecto laboral fuerte es difícil venir a ver qué onda o a emprender uno va a ser más fácil porque el que ya tiene casa acá el que puede manejar su empresa desde afuera el que puede traer una empresa para acá se le va a facilitar un poco ahora si vas a venir con una mano atrás y otra adelante por así decirlo si yo le daría muchos consejos y le diría que lo piensen de todas formas el fenómeno parece estar lejos de ser masivo entre abril y septiembre apenas 107 argentinos obtuvieron su residencia en Uruguay menos que las concedidas en el mismo periodo de 2019 el tiempo dirá si quienes han poblado el balneario en los últimos meses llegaron realmente para quedarse el presidente estadounidense Donald Trump revirtió su decisión de dar por terminadas las negociaciones con los demócratas para un nuevo plan de estímulo de la economía e indicó que hay conversaciones muy productivas en marcha aunque la líder de la cámara baja advirtió que se necesita un plan integral existen posibilidades de lograr un acuerdo para un paquete de ayuda a la economía estadounidense así lo afirmó el jueves el presidente Donald Trump quien dijo que su gobierno está teniendo conversaciones muy productivas con el congreso a principios de esta semana Trump había dado por terminadas las negociaciones con la oposición demócrata pero revirtió su decisión tras el malestar de ambos partidos y empresarios sin embargo sus adversarios no parecen estar dispuestos a facilitarle las cosas la líder de la cámara de representantes la demócrata Nancy Pelosi se pronunció el jueves por un proyecto de ayuda amplio en lugar de un paquete independiente para las aerolíneas como prefiere Trump déjenme ser muy clara he sido muy abierta respecto a tener una ley independiente para las aerolíneas o parte de una ley mayor pero no habrá proyecto independiente sin uno mayor no lo habrá el congreso estadounidense ya aprobó en marzo pasado un paquete de apoyo para la economía de 2,2 billones de dólares pero ahora las negociaciones están centradas en el monto del próximo plan la economía estadounidense ha sido duramente golpeada por la pandemia esta semana los nuevos pedidos de ayuda por desempleo se mantuvieron en un nivel alto de 840 mil casi sin cambios con respecto a la semana anterior las fuerzas armenias y aserbaianas proseguían con sus combates ayer jueves en Nagorno Karabaj donde una emblemática catedral armenia fue bombardeada en dos ocasiones una histórica catedral armenia en Nagorno Karabaj bajo asedio el centro de información del gobierno armenio indicó que la iglesia del Cristo Salvador en la ciudad de Shusha resultó dañada por proyectiles de las fuerzas azerbaillanas el ministerio de defensa de Azerbaiyán desmintió haber ordenado el bombardeo y explicó que el ejército no apunta contra los edificios y monumentos históricos culturales ni especialmente religiosos es un lugar muy famoso para los armenios muchos muchos armenios vienen aquí se refugian y oran aquí y creo que es algo simbólico que no hubiera soldados aquí no había armas pero apuntaron a este templo armenio donde las mujeres y los niños estaban bajo tierra poco después el gobierno armenio volvió a acusar a Azerbaiyán de un segundo bombardeo contra la misma iglesia que habría herido a varios periodistas rusos y locales la catedral había sido reconstruida en los años 90 tras la primera guerra de Nagorno-Karabaj y se convirtió en un símbolo para los armenios a la ciudad de Shusha dividida durante mucho tiempo entre la cultura cristiana por Armenia y musulmana por Azerbaiyán se la suele llamar la Jerusalén de Nagorno-Karabaj la poeta estadounidense Louise Gluck de 77 años ganó el premio Nobel de literatura un galandón que ha sorprendido a todos y su y corona su obra que comenzó en los años de 1960 la poeta estadounidense Louise Gluck es la ganadora del premio Nobel de literatura 2020 la academia sueca explicó que recompensó a Gluck de 77 años por su inconfundible voz poética que con una belleza austera torna la existencia individual universal escribe una poesía onírica y narrativa recordando memorias y solo viaja para dudar y hacer un alto para nuevos conocimientos el mundo es desarticulado solo para volverse mágicamente presente una vez más Olson recordó que Gluck debutó en 1968 con First Born y rápidamente se impuso como una de las poetas más importantes de la literatura contemporánea de Estados Unidos la infancia y la vida en familia de la escritora la estrecha relación entre los padres y los hermanos y hermanas son algunos de los temas en los que ha centrado su obra dos años después de la polaca Olga Tokarczuk Gluck se convierte así en la decimosexta mujer galardonada con el premio nobel de literatura el príncipe Guillermo nieto de Isabel II y segundo en la línea sucesora al trono británico lanzó un premio medioambiental que busca recompensar soluciones innovadoras a los problemas del planeta empezando por la crisis climática un premio para las mejores iniciativas ambientales en el planeta el príncipe Guillermo nieto de Isabel II y segundo en la línea sucesoria al trono británico lanzó el jueves el Airshot Prize un reconocimiento ambiental que durante la siguiente década recompensará soluciones innovadoras a los problemas relacionados con la crisis climática realmente es un punto de no retorno tenemos 10 años para fundamentalmente arreglar nuestro planeta para que podamos vivir en un mundo mejor más próspero y sustentable porque lo peor que podemos hacer es saquear todo ahora tomar lo que queremos y vivir nuestras vidas como ahora sabiendo que le estamos entregando a la siguiente generación un planeta más débil y pobre el galardón entregará cada año cinco premios de un millón trescientos mil dólares para incentivar el cambio y ayudar a reparar nuestro planeta en los próximos 10 años los cinco primeros galardones se entregarán en 2021 en Londres en una ceremonia que cambiará de ciudad cada año además del príncipe el jurado estará compuesto por personalidades como la cantante colombiana Shakira el futbolista brasileño Dani Alves la ex responsable climática de la ONU Cristina Figueres y la reina Rania de Jordania el reconocimiento está dirigido a empresas organizaciones gobiernos ciudades e incluso países que propongan soluciones viables a la crisis climática y para ello se marcaron cinco objetivos proteger y restaurar la naturaleza limpiar el aire revivir los océanos construir un mundo sin despilfarro y reparar el clima hacemos una nueva pausa en 24 horas en noticias quédese con nosotros esta semana disfrute de documentales sobre la obra del escritor Fabián Dobles Tatamundo y la coreografía Mariana Pineda en Cinético Clásico un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional el viernes 9 de octubre a las 9 de la noche con repetición el sábado 10 a las 4 y 30 de la tarde en un esfuerzo de Cinar y el centro de cine aquí en 13 Costa Rica Televisión el 7 de octubre a las 9 y 30 de la noche en documentales UNED presentamos las historias de dos jóvenes estudiantes que superan sus dificultades físicas para salir adelante Laura y Michelle con repetición el sábado 10 a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión ¿Qué tal? Buenos días gracias por acompañarnos en 24 horas en noticias nuestra primera edición de Costa Rica noticias recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica noticias y en Twitter como arroba sinar noticias soy José David Pérez vamos de inmediato con nuestros titulares científica costarricense lideró el hallazgo de una alteración genética que permitirá un mejor diagnóstico a niños con leucemia gobierno ha recibido más de 20 propuestas económicas para enfrentar la crisis fiscal más de 500 empresas de todo el país buscan generar negocios y exportaciones en una feria virtual que agrupa a compradores de más de 45 países presidente estadounidense revirtió su decisión de dar por terminadas las negociaciones con los demócratas para un nuevo plan de estímulo de la economía el ministro de turismo anunció que el país abrirá las fronteras a Centroamérica y Panamá y además ampliarán hasta las 10 de la noche el horario de visitación a las playas a partir de este 15 de octubre habrá una reapertura de vuelos hacia Centroamérica con el fin de reactivar la economía y generar empleos indicó el ministro de turismo Gustavo Segura el jerarca manifestó que la idea es que los 145 mil centroamericanos que nos visitaron en el 2019 regresen pronto al país acatando los protocolos de salud como la presentación de un comprobante de seguro internacional que cubra la estadía por una posible cuarentena o gastos médicos anunciamos hoy la apertura de la frontera aérea para los siguientes países Belice Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Panamá a partir del próximo jueves 15 de octubre por supuesto con el cumplimiento de los requisitos que constantemente hemos señalado primero completar el formulario pase de salud digital antes de abordar el vuelo adjuntar un resultado negativo de la prueba PCR cuya muestra debe ser tomada 72 horas antes de abordar el vuelo Asimismo recalcó que se amplía el horario de visitación en las playas y agregó que las municipalidades podrán cerrarlas antes de lo permitido en caso de ser necesario entre semana de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y los sábados y domingos desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche en absoluta concordancia con los horarios de restricción vehicular brevemente me refiero un agradecimiento a los gobiernos locales y a las municipalidades porque con ellos también hemos dialogado y hemos coordinado esta toma de decisiones el turismo de sol y playa es una piedra angular de nuestra industria turística Costa Rica tiene 1.230 kilómetros de costas y unas 600 playas y las actividades asociadas al turismo de sol y playa son de las favoritas por el turista nacional y por supuesto es parte de la oferta turística tan variada de Costa Rica para el turismo internacional para evitar un contagio masivo de la COVID-19 la Federación de Cámaras del Caribe y las Cámaras de Turismo de Quepos Guanacaste Punta Arenas Osa Puerto Jiménez y Golfito se comprometieron a velar por el distanciamiento social de los turistas y la aplicación de todas las medidas sanitarias una científica costarricense lideró el hallazgo de una alteración genética que permitirá un mejor diagnóstico a niños con leucemia Melissa Granados es una microbióloga de la Universidad de Costa Rica que con el apoyo de otras seis investigadoras del Hospital Nacional de Niños identificó en Costa Rica la existencia de una alteración genética que aumenta las probabilidades de que los niños que padecieron leucemia linfocítica aguda B en un futuro recaigan por la enfermedad expertos señalan que el propósito es hacer todo lo posible para evitar que el paciente regrese Aproximadamente nosotros diagnosticamos 50 pacientes por año en nuestro país entonces si es un cáncer digamos de bastante incidencia a nivel costarricense nosotros lo que investigamos en esta leucemia específicamente fue una alteración genética en el gen ICAZF1 y lo que queríamos ver era si estaba asociado con un mal pronóstico en nuestros pacientes ya este gen había sido reportado a nivel internacional sin embargo depende de cada esquema de tratamiento en específico si es asociado con un mal pronóstico o no Granados explica que conocer la existencia de la anomalía permite que el ICAZF1 sea usado como un factor pronóstico de posible recaída en otras palabras si un médico observa que su paciente presenta la alteración puede clasificarlo de mejor manera y efectuar abordajes terapéuticos más agresivos lamentablemente una recaída es de muy mal pronóstico eso significa que el paciente va a ser más difícil regresarlo a su estado sano entonces si logramos desde el momento del diagnóstico en el momento que el paciente cae enfermo por primera vez saber que es un paciente que ocupa un tratamiento más fuerte disminuimos esa cantidad de pacientes que al fin y al cabo recaen a los años entonces esta prueba la alteración en este gen el gen ICAZF1 gracias a los datos de esta investigación ya es una prueba que se instauró en el Hospital Nacional de Niños la investigación que tuvo una duración de 42 meses de trabajo continuo quedó plasmada en una prestigiosa revista reconocida en el mundo por abordar temas relacionados con la encolegía médica pediátrica el gobierno ha recibido más de 20 propuestas económicas por parte de los distintos sectores con los cuales se estableció un diálogo a fin de buscar alternativas a la propuesta inicial para enfrentar la crisis fiscal desde que inició el proceso de diálogo con los distintos sectores el gobierno ha recibido 20 propuestas con el fin de buscar alternativas para salir de la crisis económica luego de que el presidente Carlos Alvarado anunció que retiraba la propuesta de negociación inicial con el Fondo Monetario Internacional Presidencia ha mantenido conversaciones con el Consejo de Mujeres el Consejo Nacional de Cooperativas los presidentes de los supremos poderes y los rectores de las universidades públicas la reunión más reciente se realizó esta mañana de jueves con el Consejo de Promoción de la Competitividad que inició a las 9 de la mañana en Casa Presidencial durante esta semana hemos estado en una fase preparatoria para atender la invitación que el presidente de la república hizo a un gran diálogo multisectorial hemos estado recibiendo notas de distintas organizaciones que no solo han dado su respaldo a este diálogo sino que también nos han acercado propuestas igualmente se han sostenido una serie de reuniones bilaterales pero preparatorias para ese gran diálogo que buscamos que genere grandes acuerdos igualmente se ha hecho un acercamiento con la representación de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular que ha llamado a la articulación de un foro multisectorial además el Poder Ejecutivo anunció que distintos jerarcas han tenido conversaciones con líderes de regiones como la región Brunca Huétar Norte y el Pacífico Central en el caso de la región Norte el ministro de Agricultura informó que sostendrá diálogo con los sectores para iniciar una mesa de negociación con las demandas deseamos comunicar a la ciudadanía costarricense que hoy nos encontramos en negociaciones con los líderes del movimiento de la zona norte que han mantenido bloqueadas las carreteras en este movimiento se encuentran ganaderos de leche de carne de productores de tubérculos y múltiples otros productos de la zona estamos avanzando hemos logrado la intermitencia en la apertura de los bloqueos y esperamos el levantamiento en las próximas horas y abrir el espacio del diálogo para que Costa Rica siga avanzando y podamos salir de esta incertidumbre por otro lado la unión costarricense de cámaras y asociaciones del sector empresarial privado aseguró que se unió al llamado de la asamblea de trabajadores del banco popular para la construcción de una propuesta multisectorial en la parte económica en esta sesión también hubo participación del sector solidarista cooperativista sindicalista sector profesional y comunal ayer recibimos una invitación de la asamblea de trabajadores y trabajadoras del banco popular para unirnos junto con el sector cooperativo asociaciones solidaristas y sindicatos unidos bajo Rerum y la SEC y UPA nacional para empezar un diálogo nacional y trabajar al mismo tiempo sobre una agenda nacional también queremos hacer un llamado a todos los manifestantes a levantar los bloqueos y unirse a sectores con representatividad social democrática con motivo generar un diálogo nacional que reactive la economía y genere empleo no podemos seguir con estos bloqueos que generan más desempleo ya existente y que sigan afectando la producción ya golpeada nacional El gobierno anunció que las reuniones bilaterales que se han desarrollado hasta el momento son en aras de tener una fase preparatoria para iniciar un diálogo multisectorial en los próximos días El ministro de seguridad pública informó que los cinco detenidos en Limón por bloquear las vías se les impuso medidas cautelares Los cinco detenidos que se encontraban obstruyendo la vía en Limón les impusieron medidas cautelares de no participar en bloqueos y manifestaciones públicas según dijo el ministro de seguridad pública En total los operativos en la provincia caribeña dejó un saldo de 13 limonenses detenidos agregó Soto Con respecto a la quema de una microbús en la Irma de Avangares los policías también detuvieron a seis personas de apellidos Vega Villarreal Salazar Segura y Sala según dijo La policía la fuerza pública está de pie sigue trabajando por mantener la paz la karma la tranquilidad y seguiremos haciendo nuestro trabajo de la mejor forma posible por el bien de todos los costarricenses De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad Pública esta mañana fueron habilitadas la Ruta 27 la 32 la Interamericana Norte y Sur y la Costanera indicó el Subdirector General de la Fuerza Pública Nuestros equipos de trabajo están localizados en esas zonas con el propósito de garantizar el libre tránsito tanto en un sentido como en otro a lo largo del país también estamos desarrollando distintas acciones para prevenir otras manifestaciones de violencia que se están dando en otras en otras rutas importantes del país Este jueves se reportaron bloqueos a la altura de la Angostura de Punta Arenas además el paso en Noma Verde en Pérez Celedón sobre la carretera Interamericana continúa cerrado También se reportaron cierres de carreteras en Palmar Norte y Ciudad Neili en la zona sur En Alajuela estuvieron bloqueadas las vías de Tacares y Sarchí en la Bernardo Soto y el Punta Arenas en la Angostura En la frontera de Paso Canoa se mantienen sin poder ingresar al país los camiones de carga pesada porque continúa cerrada Datos del Ministerio de Seguridad Pública muestran que se contabilizan unos 32 puntos cerrados ubicados en la provincia de Limón Punta Arenas en Pérez Celedón Alajuela San Carlos la zona norte del país y también en Talamanca El desempleo en el país continúa al alza según lo refleja la encuesta continua de empleo divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC De acuerdo con la medición la tasa de desempleo para el trimestre junio julio y agosto de este 2020 aumentó en 11,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior la tasa de desempleo nacional para este trimestre fue de 23,2% en números absolutos esto significa que 544 mil personas están desempleadas 264 mil más en comparación con el mismo trimestre del 2019 estas personas buscaron activamente un empleo y no encontraron o bien no buscaron porque se esperaba el reinicio de operaciones o la respuesta a gestiones ya realizadas las mujeres presentan una mayor tasa de desempleo con 29,1% y los hombres 19,3% de acuerdo con el INEC estas cifras reflejan la afectación en el mercado laboral de las medidas de confinamiento y restricción al movimiento de la población tomadas en el país con el fin de contener la pandemia del COVID-19 los tres pacientes internados por consumir alcohol adulterado con metanol continúan delicados de salud en el hospital san juan de dios en el ministerio de salud insisten a la población no consumir bebidas que estén bajo alerta sanitaria el hospital san juan de dios confirmó este jueves que los tres pacientes internados por el consumo de alcohol alterado con metanol están delicados el centro hospitalario detalló que dos de ellos reportan lesiones cerebrales importantes asociados al consumo de esta sustancia además también se informó que el hijo de la mujer que escapó del hospital san juan de dios después de recibir una cesárea se encuentra estable en el hospital nacional de niños sin embargo además de dar positivo por metanol el menor también dio positivo por cocaína ante esta situación la fiscalía de atillo ya realiza una fase de recolección y análisis de pruebas aunque esta situación del metanol no es nueva para el país desde el 2019 no se informaban sobre muertes de este tipo por esta razón el ministerio de salud advierte a la población que la alerta sanitaria sobre ciertas bebidas se mantiene la alerta sanitaria se mantiene y se mantendrá vigente hasta tanto se termine la investigación y se pueda garantizar la seguridad de toda la población es más si se encuentran otras bebidas alcohólicas con metanol las mismas también van a ser añadidas a esta alerta sanitaria es importante señalar que desde que se identificaron los primeros reportes de intoxicaciones por metanol el ministerio de salud ha venido realizando operativos y toma de muestras en almacenes fiscales en distribuidoras en puntos finales de venta que comercializan ese tipo de bebidas alcohólicas en la entidad señalan que los operativos se seguirán dando en diferentes partes del país para identificar si existen nuevas marcas adulteradas además recuerdan cuáles son las señales de las cuales una persona debe estar alerta en caso de intoxicación por metanol cabe recordar que los síntomas de una intoxicación con metanol son dolor abdominal agudo dolor agudo de cabeza falta de coordinación en movimiento del cuerpo pueden además presentarse problemas visuales que en algunos casos llevan a la ceguera y por supuesto lamentablemente también a la muerte ante la presencia de estos síntomas no lo olvide acuda inmediatamente a su médico y si los síntomas se relacionan al consumo de bebidas alcohólicas aporte toda la información que pueda ya que esto puede salvar muchas vidas a la fecha los licores que se mantienen en alerta sanitaria son guaro chonete guaro cuerazo guaro sacheto guaro gran apache ardiente estrella roja guaro montano aguardiente varón rojo aguardiente timbuca y aguardiente molotov un proyecto de ley permitirá ampliar el monto de los microcréditos que quedaron excluidos con la ley de usura según el diputado proponente carlos avendaño esto permitiría a las familias emprendedoras contar con opciones de financiamiento el proyecto de ley de combate a la exclusión financiera sugiere aumentar a 2.5 veces el salario base del oficinista uno del poder judicial es decir que pasaría de 675 mil 300 a 1 millón 125 mil 500 los montos de los microcréditos además eliminaría la restricción que excluye a las tarjetas de crédito de los microcréditos según el diputado proponente carlos avendaño esto permitiría a las familias emprendedoras contar con opciones de financiamiento este proyecto pretende subsanar la gran exclusión financiera que hubo cuando se fijó una tasa tope alrededor de 80 mil tarjetavientes se les ha cancelado su tarjeta por tanto su crédito que contaban con él y se pretende subir de 675 mil colones a 1 millón 125 mil colones por otro lado avendaño aseguró que este proyecto ayudaría a combatir la exclusión financiera que ha generado la denominada ley de usura así como los efectos económicos de la pandemia también se pretende facultar la tarjeta del crédito para poder accesar a ese recurso en una forma expedita en este momento de la situación difícil que estamos viviendo ese microcrédito es importante para muchos propietarios de negocios pequeños de microempresas con ese recurso de microcrédito pueden accesar a mercadería y así poder ir adelante en este momento de situación difícil el proyecto de ley entró a la corriente legislativa este 6 de octubre en nuestra sección animales en libertad de este viernes le presentamos a la anguila lobo esta extraña especie tiene fuertes mandíbulas y se emparejan para toda la vida les presentamos a la anguila lobo una depredadora experta cuyo largo es de hasta dos metros los erizos de mar están entre sus principales presas lo que le ocasiona desgaste en sus dientes nativo captó en este video a una pareja que están a punto de tener un hijo la hembra puede poner hasta 10 mil huevos ambos padres buscan mantener a salvo a sus huevos en la pareja uno de los padres sale a cazar mientras el otro cuida a sus pequeños según los expertos las anguilas lobos se aparean de por vida y solo dejan su guarida cuando son expulsadas por anguilas más grandes hacemos una pausa en 24 horas en noticias ya regresamos con más información presidente estadounidense revirtió su decisión de dar por terminadas las negociaciones con los demócratas para un nuevo plan de estímulo de la economía eluego de la economía Esta semana como sea retoceso ¿no? ¿cuál? 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 ¿Puedo dar algo? ¡Ah, sí! ¡Han pan de 500 euros! ¡Han pan de 1000 euros! Los domingos a las 4 de la tarde ATIM 13 Costa Rica Televisión Costa Rica es Pura vida Costa Rica es Esta Navidad por la pandemia será diferente Incluso el taller de Santa se trasladó de lugar Y además ya empezó a trabajar Para que muchos niños y niñas se vean beneficiados Le contamos este viernes Así es, enténese aquí en Café Nacional 101.5 Costa Rica Radio Y 13 Costa Rica Televisión La voz que entona un canto libre Y la esperanza tejiendo al futuro Un pueblo en marcha pero sin apuros Costa Rica Continuamos con más información Más de 500 empresas de todo el país Buscan generar negocios y exportaciones En una feria virtual Que agrupa a compradores de más de 45 países Esta semana al igual que todos los años De inicio la rueda de negocios BTM Un evento que reúne a más de 500 exportadores Costa Rica Que sostendrán reuniones uno a uno Con más de 300 compradores de 45 países Con el objetivo de generar negocios y exportaciones Sin embargo, debido a la situación de la pandemia Sus organizadores se vieron obligados A realizarla por primera vez 100% virtual Según Pedro Beirut, gerente general de Procomer A pesar de la situación que vive el mundo Por COVID-19 Costa Rica ha demostrado ser un país ágil Capaz de enfrentar obstáculos y adaptarse Es importantísimo para Costa Rica Mantener nuestro posicionamiento internacional Respecto a nuestra capacidad de exportación Mostrar la resiliencia de nuestras empresas exportadoras Mostrar que Costa Rica Pues es un país en el cual se puede confiar A pesar de la pandemia Y mostrar también que en Costa Rica Hay continuidad de los negocios Esto es fundamental para los compradores internacionales Dar un mensaje de confianza, de seguridad De continuidad de los negocios Y de capacidad de proveer productos de calidad Una BTM es una oportunidad para el exportador costarricense De ofrecer sus productos A muchos compradores internacionales Alrededor del mundo En este caso 45 países Desde su casa, desde su empresa Desde su finca, desde su planta Genera pues un ahorro en costos Obviamente porque no tiene que ir a visitar Estos clientes alrededor del mundo Genera economías de escala Porque en un espacio de reducido tiempo Puede reunirse de manera virtual Esta vez con compradores internacionales Y muy importante Genera la posibilidad de ampliar ventas Pero, ¿qué beneficios tiene para el país Este tipo de eventos? Tengo una alta admiración por el pueblo de Costa Rica Porque yo creo que siendo un país pequeño Explota muy bien sus recursos Y este rueda de negocio es un ejemplo de ellos Porque Chile es un mercado pequeño Significante Pero aún así insiste en esto, lo otro Y quieren proyectarlo Entonces eso me gusta mucho Nosotros tenemos que aprender mucho Esta semana las reuniones de negocios Han enfocado en el sector agrícola de Costa Rica La siguiente será el turno De la industria alimentaria Mientras que la semana del 19 al 23 Culmina la BTM Con la industria especializada Las operadoras de pensiones Iniciaron la recepción de solicitudes De los jubilados interesados En recibir el Fondo del Régimen Obligatorio De Pensiones Complementarias Antes del 1 de enero del 2021 Esta semana Las operadoras de pensiones complementarias Iniciaron la recepción De solicitudes de los jubilados Que adquirieron el derecho A un retiro acelerado De su fondo En el Régimen Obligatorio De pensiones complementarias En virtud de la Ley 9906 Que fue firmada Por el Presidente de la República Carlos Alvarado Según dijo El Director Ejecutivo De la Asociación Costarricense De Operadoras de Pensiones ACOP Ante esta situación sanitaria Que vive el país Por la COVID-19 El Ejecutivo recalcó Que reciben las solicitudes Solamente de manera virtual Según la cual Se podrán retirar De manera acelerada Los fondos Que se tienen En el Régimen Obligatorio Por aquellas personas Que están pensionadas En 30 meses O en 27 meses Con adelantos Cada 9 meses De un 25% También le informamos A los costarricenses Que las operadoras De pensiones No están haciendo Llamadas telefónicas Para pedir datos Confidenciales A las personas Y que los canales Que están habilitados Para poder hacer Las solicitudes Son las páginas web Que tiene cada una De las operadoras Tampoco se están Tramitando Dichas solicitudes En la Caja Costarricense De Seguro Social Ugalde dijo Que las personas Que tienen derecho A retirar este rubro Según la ley Son aquellos Pensionados Que no hayan retirado Que no hayan retirado La totalidad Del fondo Del régimen Obligatorio De pensiones Complementarias Asimismo Quienes hayan adquirido El derecho De jubilarse Por el régimen De invalidez Vejez De la Caja De la Caja Costarricense De seguro Social O el régimen Sustituto Que corresponda Antes del 1 de enero Del próximo año Por otra parte Los afiliados A este régimen Que hayan adquirido El derecho A la pensión Antes del 1 de enero De 2021 Pueden solicitar El pago De una mensualidad Durante 30 meses Antes de agotar El saldo Acumulado Del ROP O bien Pedir un retiro Acelerado De los recursos Acumulados Los diputados De la Comisión De Asuntos Hacendarios Dictaminaron Afirmativamente Un proyecto De ley Que procura Otorgar Recursos Adicionales A las pensiones De unos 3.500 Adultos Mayores Quienes viven En condición Vulnerable Con esta iniciativa Los legisladores Pretenden Reforzar El régimen No contributivo De pensiones De la Caja Costarricense De seguro Social Y beneficiar A los adultos Mayores En extrema Pobreza Los recursos Para financiar Estas pensiones Se obtienen De lo recaudado Anualmente Del impuesto Del valor Agregado A la canasta Básica Según dijo El diputado De restauración Nacional Este proyecto Lo que pretende Es que Lo que sea Recaudado Por concepto Del IVA En la canasta Básica Sea enviado Para fortalecer Las pensiones Del régimen No contributivo O sea Las pensiones De las personas De escasos Recursos El impuesto A la canasta Básica Nunca debió Haber sido Ya que La canasta Básica Lo que pretende Es proteger La alimentación De las personas De menos recursos Y lo mejor Que se puede hacer En este momento Es enviar Esos recursos A fortalecer 3.500 personas Pensiones Del régimen No contributivo El presidente El presidente El Salvador Nayib Bukele Prometió beneficios A miembros De las pandillas En El Salvador A cambio De que éstas Redujeran Los homicidios Así lo reveló Una investigación Del periódico El Faro De ese país Costa Rica Noticias Conversó Con el director De ese medio De comunicación Sobre cómo Se efectuó Dicho trabajo Periodístico Que generó La incomodidad Y el señalamiento Del mandatario El periódico El Faro En El Salvador Reveló A inicio De septiembre Una negociación Secreta Entre el presidente Nayib Bukele Y las maras En ese país Según el medio El mandatario Salvadoreño Prometió beneficios Carcelarios Y reformas Legales Para los pandilleros A cambio De que se redujera La comisión De homicidios Y se la apoyara En las elecciones Municipales Y legislativas En febrero Del 2021 Dicho trabajo Periodístico Generó El enojo La crítica Y prácticamente La declaración De una guerra De Bukele Al Faro Costa Rica Noticias Conversó Con el director Del periódico José Luis Sanz Que desvelemos Esto le duele No solo Porque contradecimos Su narrativa Y eso es algo Que a este presidente Como tú dices Tan mediático Le duele Y le incomoda Sino que además Toca esa fibra Fibra sensible Muy sensible En la sociedad salvadoreña Y hace que Cierta ciudadanía Que se sentía Reconfortada En esa idea De presidente Dudo De presidente Agresivo Incluso En El Salvador Violar los derechos Humanos De los presos Genera cierto Tristemente Cierto rédito Político Claro La que la población Descubra O sepa Que en realidad Hay una doble cara Le afecta Políticamente Según Sanz Los miembros De las maras En El Salvador Están muy limitados Legalmente Por ejemplo No pueden acceder A programas De reinserción En la sociedad O bien No pueden tener Beneficios Por un buen Comportamiento Las pandillas Los líderes Pandilleros En las cárceles Pequeños beneficios Pequeñas mejoras Son sustancialmente Importantes Y además Sobre la mesa Según los documentos A los que tuvimos acceso Y que publicamos Estaba la promesa De que después De febrero De 2021 Cuando va a haber Elecciones Municipales Y legislativas Si el actual Gobierno Consigue un control Legislativo Había promesas De reformas Para esta revelación El Faro Obtuvo documentos Oficiales Del propio Poder Ejecutivo En El Salvador Donde quedaban Constatadas Las reuniones Y visitas A los pandilleros En las cárceles José Luis Sanz Comentó Que las pandillas En El Salvador Han llevado a cabo Un diálogo Permanente Con sucesivos Gobiernos Por casi una década En el 2012 También el Faro Había revelado Como el expresidente Mauricio Funes Consolidó un proceso De negociación Inicialmente En secreto En el que Concedió Ciertos beneficios Carcelarios A los pandilleros Puede ver La entrevista Completa Al director Del Faro Ingresando a www.costaricamedios.cr Iniciamos Con información En el plano Internacional El huracán Delta Recuperó Fuerza La madrugada Del jueves Al pasar A categoría Dos Mientras Se acerca A Estados Unidos Tras cruzar La península De Yucatán En el este De México Delta Se fortalece Rumbo A Estados Unidos El huracán Alcanzó El jueves La categoría Dos En la escala Zafir Simpson Cuyo mayor Valor Es cinco Tras haber cruzado La península De Yucatán Al sureste De México Según El último Reporte Del centro Nacional De huracanes De Estados Unidos El meteoro Se desplazaba Sobre el Golfo De México Con vientos De 150 kilómetros Por hora Los primeros efectos Del ciclón Sobre Estados Unidos Podrían sentirse El viernes Además de que Hay probabilidades De que se produzcan Tornados En zonas De Louisiana Mississippi Y Alabama Delta Que llegó a ser Categoría Cuatro Tocó tierra Como huracán Dos La mañana Del miércoles En Puerto Morelos Vecina de Cancún Y regresó Por la tarde Al mar Debilitado A uno A su paso Por el norte Del estado Mexicano De Quintana Roo Dejó Lluvias Calles Inundadas Cortes De energía Postes Y árboles Caídos Pero afortunadamente No Se registran Víctimas Nos tuvo Consideración El huracán Aunque no dejó Fallecidos Delta Supuso un nuevo Golpe a la economía De Cancún Que ha visto Caer de manera Dramática La llegada De visitantes A raíz De la pandemia De COVID-19 Unos 41 mil Turistas Fueron evacuados A refugios Desde sus hoteles En Cancún Puerto Morelos E Isla Mujeres En Cancún Mayor destino turístico De México Fueron habilitados Más de 160 albergues Huyendo de la cuarentena Y la crisis económica En su país Una notoria cantidad De argentinos Arribó este invierno Al exclusivo balneario Uruguayo De Punta del Este Pero muy poco Solicitan residencia Legal en Uruguay Punta del Este Suele ser invadido Cada verano Por argentinos Que disfrutan De las playas Del exclusivo balneario De la costa uruguaya Pero este año Muchos se han instalado En pleno invierno Huyendo de la cuarentena Y la crisis económica En su país Quienes viven Desde hace tiempo En el balneario Notaron el interés De sus compatriotas Tanta gente Que me preguntaba Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es la residencia? ¿Y qué colegio? Pensando en la posibilidad De venirse acá Dije bueno Juntémonos Y armé un grupo Y empezaron a hacer Cada vez más Cada vez más Con más Las inmobiliarias También observaron Un cambio en la demanda Hay una nueva demanda En el mercado Que es el alquiler anual Y esto es algo Que prácticamente No existía En Punta del Este Y es una demanda Que viene muy muy fuerte Porque son En su mayoría Argentinos Que quieren vivir aquí Pero que Antes de hacer Una inversión Que siempre estamos hablando De inversiones importantes De 500 mil dólares Para arriba Alquilan Los argentinos Llegan en busca De la libertad Que proporciona La ausencia De cuarentena obligatoria En Uruguay Bajos números De contagios De COVID-19 Y una mejor Situación económica Pero sus propios Compatriotas Les advierten Que no todos Son ventajas El costo de vida Es más alto Y el trabajo No sobra El país De 3 millones 400 mil habitantes Llegó a tener Este año 200 mil personas En seguro De desempleo Por efecto De la pandemia Hay que tener Conciencia De que es un país Caro Y de que Necesitas Algún tipo De proyecto Laboral Fuerte Es difícil Venir A ver Qué onda O a emprender Uno va a ser Más fácil Porque el que ya Tiene casa acá El que puede Manejar su empresa Desde afuera El que puede Traer una empresa Para acá Se le va a facilitar Un poco Ahora Si vas a venir Con una mano atrás Y otra adelante Por así decirlo Si yo le daría Muchos consejos Y le diría Que lo piensen De todas formas El fenómeno Parece estar lejos De ser masivo Entre abril Y septiembre Apenas 107 argentinos Obtuvieron su residencia En Uruguay Menos que las concedidas En el mismo periodo De 2019 El tiempo dirá Si quienes han poblado El balneario En los últimos meses Llegaron realmente Para quedarse El presidente Estadounidense Donald Trump Revirtió su decisión De dar por terminadas Las negociaciones Con los demócratas Para un nuevo plan De estímulo De la economía E indicó Que hay conversaciones Muy productivas En marcha Aunque la líder De la Cámara Baja Advirtió Que se necesita Un plan integral Existen posibilidades De lograr un acuerdo Para un paquete De ayuda A la economía Estadounidense Así lo afirmó El jueves El presidente Donald Trump Quien dijo Que su gobierno Está teniendo Conversaciones Muy productivas Con el Congreso A principios De esta semana Trump había dado Por terminadas Las negociaciones Con la oposición Demócrata Pero revirtió Su decisión Tras el malestar De ambos partidos Y empresarios Sin embargo Sus adversarios No parecen Estar dispuestos A facilitarle Las cosas La líder De la Cámara De Representantes La demócrata Nancy Pelosi Se pronunció El jueves Por un proyecto De ayuda Amplio En lugar De un paquete Independiente Para las aerolíneas Como prefiere Trump Déjenme ser muy clara He sido muy abierta Respecto a tener Una ley independiente Para las aerolíneas O parte de una ley Mayor Pero no habrá Proyecto independiente Sin uno mayor No lo habrá El Congreso Estadounidense Ya aprobó En marzo pasado Un paquete De apoyo Para la economía De 2,2 billones De dólares Pero ahora Las negociaciones Están centradas En el monto Del próximo plan La economía Estadounidense Ha sido duramente Golpeada Por la pandemia Esta semana Los nuevos pedidos De ayuda Por desempleo Se mantuvieron En un nivel alto De 840 mil Casi sin cambios Con respecto A la semana Anterior Las fuerzas Armenias Y Azerbaiyanas Proseguían Con sus combates Ayer jueves En Nagorno O Karabaj Donde una emblemática Catedral armenia Fue bombardeada En dos ocasiones Una histórica Catedral armenia En Nagorno Karabaj Bajo asedio El centro de información Del gobierno armenio Indicó que la iglesia Del Cristo Salvador En la ciudad De Shusha Resultó dañada Por proyectiles De las fuerzas Azerbaiyanas El ministerio De defensa De Azerbaiyán Desmintió Haber ordenado El bombardeo Y explicó Que el ejército No apunta Contra los edificios Y monumentos Históricos Culturales Ni especialmente Religiosos Es un lugar Muy famoso Para los armenios Muchos Muchos armenios Vienen aquí Se refugian Y oran aquí Y creo que Es algo simbólico Que no hubiera soldados Aquí No había armas Pero apuntaron A este templo armenio Donde las mujeres Y los niños Estaban bajo tierra Poco después El gobierno armenio Volvió a acusar A Azerbaiyán De un segundo Bombardeo Contra la misma iglesia Que habría herido A varios periodistas Rusos Y locales La catedral Había sido reconstruida En los años 90 Tras la primera guerra De Nagorno-Karabaj Y se convirtió En un símbolo Para los armenios A la ciudad De Shusha Dividida Durante mucho tiempo Entre la cultura Cristiana Por Armenia Y musulmana Por Azerbaiyán Se la suele llamar La Jerusalén De Nagorno-Karabaj La poeta estadounidense Louise Gluck De 77 años Ganó el premio Nobel De literatura Un galandón Que ha sorprendido A todos Y su Y corona Su obra Que comenzó En los años De 1960 La poeta estadounidense Louise Gluck Es la ganadora Del premio Nobel De literatura 2020 La academia sueca Explicó Que recompensó A Gluck De 77 años Por su inconfundible Voz poética Que con una belleza austera Torna la existencia Individual Universal Escribe una poesía Onírica Y narrativa Recordando memorias Y solo viaja Para dudar Y hacer un alto Para nuevos conocimientos El mundo es desarticulado Solo para volverse Mágicamente presente Una vez más Olson recordó Que Gluck Debutó en 1968 Con First Born Y rápidamente Se impuso Como una de las poetas Más importantes De la literatura Contemporánea De Estados Unidos La infancia Y la vida en familia De la escritora La estrecha relación Entre los padres Y los hermanos Y hermanas Son algunos De los temas En los que Ha centrado Su obra Dos años Después de la polaca Olga Tokarczuk Gluck se convierte Así en la decimosexta Mujer galardonada Con el premio Nobel de literatura El príncipe Guillermo Nieto de Isabel Segunda Y segundo En la línea Sucesora Al trono británico Lanzó Un premio Medioambiental Que busca Recompensar Soluciones innovadoras A los problemas Del planeta Empezando Por la crisis Climática Un premio Un premio Para las mejores Iniciativas Ambientales En el planeta El príncipe Guillermo Nieto De Isabel Segunda Y segundo En la línea Sucesoria Al trono Británico Lanzó El jueves El Airshot Prize Un reconocimiento Ambiental Que durante La siguiente Década Recompensará Soluciones Innovadoras A los problemas Relacionados Con la crisis Climática Realmente es un punto De no retorno Tenemos 10 años Para fundamentalmente Arreglar nuestro planeta Para que podamos Vivir en un mundo Mejor Más próspero Y sustentable Porque lo peor Que podemos hacer Es saquear todo ahora Tomar lo que queremos Y vivir nuestras vidas Como ahora Sabiendo que le estamos Entregando a la siguiente Generación Un planeta Más débil Y pobre El galardón Entregará Cada año Cinco premios De un millón Trescientos mil Dólares Para incentivar El cambio Y ayudar a reparar Nuestro planeta En los próximos Diez años Los cinco primeros Galardones Se entregarán En 2021 En Londres En una ceremonia Que cambiará De ciudad Cada año Además del príncipe El jurado Estará compuesto Por personalidades Como la cantante Colombiana Shakira El futbolista Brasileño Dani Alves La ex responsable Climática De la ONU Cristina Figueres Y la reina Rania De Jordania El reconocimiento Está dirigido A empresas Organizaciones Gobiernos Ciudades E incluso Países Que propongan Soluciones Viables A la crisis Climática Y para ello Se marcaron Cinco objetivos Proteger y restaurar La naturaleza Limpiar el aire Revivir los océanos Construir un mundo Sin despilfarro Y reparar el clima Hasta aquí la información En 24 horas en noticias Gracias por habernos acompañado Lo esperamos a las 12 Mediodía Con mucha más información Siete de la noche Nuestra edición estelar Manténgase informado En nuestras plataformas digitales Y nuestra página web CostaRicaMedios.cr Feliz mañana Que la próxima